César, ¿cómo te ves dentro de 5 o 10 años este negocio? ¿Cómo lo ves? Bueno, pues no me gusta la palabra negocio, que lógicamente es un negocio, tiene que tener esa guía. Es un proyecto de vida, aquí está mi vida. Entonces, ¿cómo me veo dentro de 5 años? Pues desde el punto de vista de viñedo, estamos desarrollando un plan muy ambicioso de adaptación a cultivo ecológico. Creo que el cultivo ecológico del viñedo ha venido para quedarse, y el cuidado de nuestras plantas, de nuestros suelos, es indispensable para que luego, cuando trabajas con esas uvas, trabajar de una manera, yo creo que mucho más honesta, sinceramente. Hay muchas opiniones respecto a esto, pero es una decisión ya tomada, y que dentro de 5 años espero que esté plenamente establecida en nuestro viñedo. En breve, creo que en 2 años, vamos a aumentar en 7 hectáreas el viñedo de 3 ases, vamos a plantar 7 hectáreas más. Es decir, todo aboga a ir poquito a poco aumentando la producción, pero sobre todo con tener los pies en el suelo. Ir aumentando la calidad, no tenemos prisa, es lo bueno, no tenemos prisa. Lo que queremos es cada vez hacer mejores vinos, cada vez hacer mejores experiencias, y que la gente esté satisfecha con lo que estamos haciendo. Y ese, digamos que sería la guinda de mi proyecto de vida. Bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo, César. Digo, suerte, yo creo en no justicia, yo creo que te mereces que te vaya bien. Bueno, se agradece mucho, es un halago siempre que venga la gente, y bueno, cuando nos dice esto, pero esto solo tiene trabajo, trabajo detrás, y no solo mío, sino trabajo de equipo, que si no sería imposible. Imposible. Trabajo, ilusión, y cada día, pues venir con ganas de disfrutar de esta profesión que es preciosa. Pues hasta pronto, César. Hasta pronto, os espero.